Tana Javibi, también conocida como princesa árabe, es una modelo palestina con curvas, ingeniera, bloguera, maquilladora, estrella de Instagram, influyente en las redes sociales, activista del amor propio e inspiradora que ha saltado a la fama a través de su cuenta de Instagram de la reina de los Javibis. Tana Javibi nació el 4 de julio de 1995 en Oriente Medio. Tiene 26 años en 2021. Su signo astrológico es cáncer. Los nacidos bajo el signo de cáncer son personas completamente emocionales, muy sentimentales, imaginativos, cariñosos, protectores y muy sensuales. A la vez, pueden ser tímidos y muy sensibles, pero excelentes amantes es un signo muy divertido, amigable y confiado. Hace amistad con todo el mundo y se entrega de manera cordial, aunque no les toques a su familia porque podrías conocer todo lo contrario de ellos. La princesa árabe nació y se crió en el Medio Oriente. Tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos. Tiene una licenciatura en ingeniería civil y ambiental. Tana Javibi es ingeniera de profesión y modela como su trabajo secundario. Comenzó su carrera como modelo en el 2019. Ha estado activa en Instagram desde marzo del 2017. En su cuenta oficial de Instagram, ha atraído a más de 450.000 seguidores que no pueden tener suficiente de su magnífico cuerpo y belleza. En su carrera de modelo, ha trabajado con algunas de las mejores marcas como Ami Clubwear, Little or Big, Bella Barnett Oficial, Sparkle Fashion, Sparkle Fairy Couture, No Fashion Style, Pretty Little Thing, Dolskig, Lounge Underwear, Chopakira, Current Ropa de Humor, Yandy, Fashion Nova Curve y más. La belleza del Medio Oriente ama viajar, la naturaleza y explorar nuevos lugares. Medidas corporales. Tana Javibi mide 5 pies y 3 pulgadas o 160 centímetros. Su tamaño de busto es de 36 pulgadas o 91 centímetros. Tamaño de cintura, 28 pulgadas o 71 centímetros. Tamaño de cadera, 42 pulgadas o 106 centímetros. Tipo de cuerpo, voluptuoso. Tiene un hermoso cabello oscuro y color de ojos marrones. Estado civil, soltero, nacionalidad, palestina. defend. utra Gracias. Gracias.